hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe tu noticiero del jailbreak recuerda que está quedando solamente una semana para que estés actualizando tu dispositivo ios 14.3 sin la necesidad que tengas los sh sh ni estar ocupando un computador o alguna herramienta como future restore te lo muestro para que lo puedas conseguir sin ningún error en este vídeo así que apúrate hay una puerta abierta que no puede ya desaprovechar más es hasta el próximo lunes 26 así que hazlo cuanto antes lo siguiente que vamos a partir hablando es del jailbreak de manticore que han llevado varios días allí en silencio en la comunidad pero ya han empezado a hablar si tenemos novedades respecto a lo que nos han mostrado en su cuenta de twitter siguen pensando en liberar la herramienta tranquilo con aquello desean hacerla en código abierto para que todos puedan estar realizando los aportes que deseen y pueda estar llegando a muchas más personas y también estuvieron preguntando sobre qué soporte le gustaría a los usuarios que también esta herramienta esté brindando ya sea para el apple tv o para el apple watch obviamente para el reloj sería muy interesante estar viendo lo que sería el jailbreak acá en este dispositivo y también estuvieron mostrando todo lo que es una plataforma un nuevo tweet podría decirse o una aplicación donde van a estar trabajando una utilidad para estar registrando todo lo que son como los códigos los trucos dentro de los videojuegos que tú puedes estar descargando desde el app store ellos también nos estuvieron mostrando estas capturas de pantalla de cómo estaría funcionando todo esto el interés está enfocado en esto que vendría incluido junto con el jailbreak de manticore pero tranquilo porque también sería compatible con los demás jailbreak es decir que no estaría de forma exclusiva en esta herramienta y estaría ayudando con esto a muchas más personas que disfrutan de los videojuegos allí en su dispositivo ios o ipad os por ahora se encuentra en la fase de diseño y va a estar allí en la repo de manticore en unos días más para que se pueda estar disfrutando estuvieron incluso reclutando varias personas para que estén apoyando este proyecto parece que esta temática está llamando la atención no solamente este jailbreak sino el que te voy a mencionar después de hecho ellos aclararon de que siguen trabajando en la herramienta que día a día le están poniendo allí ganas para que esté funcionando lo antes posible y la podamos estar disfrutando ya con nosotros de hecho se viene próximamente la beta privada que va a estar disponible en una primera fase solamente para los usuarios que están allí en el patrion de todo lo que es este equipo y si quieres saber más detalles de este jailbreak y lo que se viene no te puedes perder esta conversación que tuvimos con ángelo el fin de semana pasado lo que fue el podcast semana 57 así que no te lo vayas a perder y también recuerda todo lo que está ocurriendo con este evento de apple con las liberaciones que ha realizado y el lanzamiento de ios 14.5 que se vienen grandes noticias y consejos que tienes que estar siguiendo para que lo puedas estar disfrutando ese jailbreak en tu dispositivo y ahora vamos a seguir hablando de todo lo que es el bypass de la detección del jailbreak algo que lleva mucho tiempo en la escena de nuestra comunidad al punto que cuando tú te suscribes acá a este canal y activa la campanita y vas a la parte superior en lista de reproducción hay una que tiene por nombre bloquear la detección del jailbreak es tan importante esta temática que le he dedicado toda una lista todo un playlist donde encuentras como una carpeta donde están agrupados un montón de vídeos que se van actualizando debido a que van apareciendo nuevas técnicas con las que las aplicaciones detectan el jailbreak y es necesario estar al tanto de todo esto y si bien el jailbreak en sí no provoca ningún daño terrible dentro de lo que es tu dispositivo algunas aplicaciones aparte de estar restringiendo el acceso a que tú puedas estar ocupando sus aplicaciones también pueden incluso que te estén bañando y eso duele mucho sobre todo en redes sociales en los videojuegos y en las aplicaciones bancarias y cada cierto tiempo aparece un nuevo tweet que se va añadiendo a este listado algunos se dejan de actualizar otros van siendo actualizados y al final de cuenta como que no existe uno definitivo que pueda estar llegando a todas las aplicaciones al mismo tiempo pero hace tiempo atrás había sido anunciado de parte de coolstar este líder del equipo del jailbreak de taurin que sin duda ha traído muchísimas novedades y el día de ayer nos compartieron allí en su cuenta de discord que se viene el leap hooker pro que es prácticamente algo enorme que va a estar entrando a la habitación del tamaño allí de un elefante y dice que básicamente viene a hacer leap hooker con un motor que está corriendo con esteroides y que va a tener las siguientes características fíjate nada más va a estar haciendo una emulación de todas las aplicaciones allí en tu sistema operativo para que se pueda estar realizando lo que es el parche a la detección del jailbreak finalmente no vamos a tener más ese problema en las aplicaciones al punto que los archivos del sistema no van a estar detectando si es que si ya se ha hecho el jailbreak allí en tu equipo y también trae el game cheats lo mismo que veíamos recién para estar viendo los trucos de los juegos que había sido anunciado por manticore por eso nos damos cuenta de que como como que por acá también va el interés de parte de todo lo que son estos desarrolladores y tal como lo explicó uno de los integrantes de este equipo tenemos acá diatros que nos está diciendo que prácticamente como un tweak allí entre comillas que va a traer varias funciones avanzadas a tu dispositivo incluyendo lo que es la creación de contenedores dentro de las aplicaciones para realizar esta emulación que al final va a desviar la detección del jailbreak a nivel técnico es algo realmente genial creo que es la primera vez que estamos viendo esto de parte de un equipo de jailbreak y sin duda es algo muy grande de parte de coolstar y todo lo que es su equipo link hooker ya como que ha dejado de ser simplemente esa plataforma la inyección de los tuits que permiten estar funcionando dentro de lo que es el jailbreak de este equipo sino que ha ido mucho más allá y la técnica que estarían utilizando va más allá de lo que hacen los tweets sabemos que al igual que muchos computadores el disco de almacenamiento está particionado en 6 en de usualmente en de están guardados nuestros datos personales y en sé todo lo que es el sistema operativo en ios funciona básicamente igual está lo que es la partición del usuario donde están todas las aplicaciones y es acá donde las aplicaciones detectan si es que efectivamente está realizado el jailbreak o no pero el parche que estaría implementando este equipo no sería acá en el user land en la caja de arena sino que sería acá en lo que es en la partición del sistema la partición de ios es decir que sería prácticamente imposible estarlo solucionando lo que sin duda le estaría dando muchos puntos más a favor a este equipo de culta que incluso estaría funcionando cuando tu dispositivo se apaga y se enciende y no está el jailbreak activado sabemos que incluso algunas aplicaciones lo detectan ahí el jailbreak pero esto estaría funcionando incluso en ese instante es decir que es una capa realmente de protección muy grande la que está realizando con esta virtualización y obviamente todo este trabajo va a ser compatible con el jailbreak de quimera que es el que ha creado cool start con su equipo para ellos 12 también va a estar funcionando para el jailbreak en ios 13 que es la misma herramienta de este equipo de parte de odyssey y si obviamente va a estar corriendo allí en ios 14 con taurin es como que tienes que tener el jailbreak de ellos para estar utilizando esta herramienta aunque no se descarta la posibilidad de que también lo estemos viendo incluso por ejemplo junto con check rain haciendo toda esta fusión de odyssey rain entonces podríamos tenerlo quien sabe a lo mejor en un futuro en un cover no habría que estarlo descartando pero creo que va a costar que llegue si en una primera instancia e inevitablemente empiezan a aparecer las comparaciones entre un jailbreak y otro y las características que obviamente está reuniendo taurin con las novedades que está trayendo con este lenguaje mucho más avanzado y las técnicas estos métodos que son más evolucionados comparados con los de check rain y con un cover le está dando muy buenos frutos como por ejemplo todo lo que es el jailbreak update en este tutorial que te compartí unos días atrás para hacer la actualización del jailbreak de una manera realmente futurista así que no te vayas a perder ese vídeo y por último lo que ha generado un poco de controversia y creo que lo digas allí en los comentarios es de que toda esta función de leap hooker pro va a ser de pago por ahora no sabemos cuántos dólares va a estar costando de mi parte creo que se lo tienen absolutamente merecido cada uno de los jailbreak que te estaba mostrando allí recién ellos han cobrado cero dólares durante todo este tiempo y si van a estar haciendo una herramienta que aparte va a traer muchísimas nuevas funciones a lo que es a tu dispositivo creo que se lo tienen absolutamente merecido así que dime en los comentarios y que está de acuerdo con todo esto sé que lo vas a estar pagando qué te parece estaría cambiando de check rain o de un cover por taurín para estar disfrutando finalmente del bloqueo del bypass definitivo para la detección del jailbreak anda coméntame lo acá y cuando esta herramienta sea liberada ya sabes que el revisado y el tutorial te lo voy a estar mostrando en este canal para que también puedas estar teniendo y estar llevando tu dispositivo a otro nivel y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a este canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao y